El tercero de los casos nos los trae Alirio Cano. Alirio tiene una pregunta y él quiere saber cómo proceder ante una junta de condominio con funciones de administración, o sea, autogestión, que a juicio de la persona que nos está escribiendo crea facturas falsas. Él dice que tiene la sensación o tiene la creencia o tiene pruebas, no sabemos cuál de las tres, que su condominio han presentado facturas que no corresponden con la realidad por concepto de traslados y deliveries. ¿Qué debe hacerse en este caso? Bueno, Alirio, la solución la tienes en la ley. El artículo 20 de la ley de propiedad horizontal le crea al propietario el derecho, le confiere el derecho de solicitar la exhibición de los comprobantes que se hayan hecho por los pagos en cada uno de los rubros. Si tú tienes esta idea de que están creándose facturas falsas, pues yo te sugiero que le pases por escrito una comunicación a la junta de condominio para que en la fecha que alguien disponga puedan exhibirte los recaudos que consideras que debes ver. Y una vez que puedas tener esos recaudos, si la duda persiste o tienes pruebas suficientes de que se está cometiendo una irregularidad, pues conversar con el resto de los vecinos para que se pueda proceder a una revisión administrativa para no tener que hablar de una auditoría o bien administrativa o bien contable o bien forense, depende del propósito de cada una de ellas para poder revisar y además informar a la comunidad, porque creo que todos tenemos derecho de saber qué está ocurriendo con nuestras cuentas. Informar a la comunidad, pedir una revisión y en función a esa revisión, si las pruebas son contundentes, lo primero que hay que hacer es solicitar al administrador a convocar una asamblea para pedir la revocatoria de los miembros de la junta de condominio sin perjuicio de que a futuro se puedan reclamar daños y perjuicios. Pero como esta junta de condominio se autogestiona, no hay administrador, lo que te corresponde es pedir convocar una asamblea a esa misma junta, es el primer paso. Para eso tienes que tener o tienes que contar con el voto favorable de un tercio de la totalidad de la comunidad de copropietarios. Si ustedes son 100 apartamentos y todos tienen la misma alícota, entonces estaríamos hablando del 33.33%. Esa persona tiene que firmarte una carta y dirigir esa carta a la junta de condominio pidiéndole una convocatoria a asamblea para primero resolver y conversar sobre esta irregularidad de las facturas y de los resultados que tengan, pues pedir la destitución de sus cargos sin perjuicio de los daños, sin eximir los daños y perjuicios que puedan haberse ocasionado. Si esta junta de condominio no convoca a la asamblea o no responde, pues con todos estos principios de prueba, pues pueden acudir al tribunal de municipio y solicitar la convocatoria de asamblea. Y será el tribunal de municipio el que libre la convocatoria y ustedes pueden colocar estos carteles en la puerta del condominio y generar una asamblea, porque realmente las asambleas son de la comunidad de copropietarios. Si no está el presidente, pues cuando estén reunidos en asamblea nombrarán a alguien que presida la asamblea, la dirige y la modere. Pero lo importante de esa asamblea no es llegar allá con Alaraca, sino llegar allá con las pruebas suficientes, hacer los reclamos respetuosos que deben hacerse ante las personas, proponer una nueva junta de condominio y solicitar y acordar una revisión o una rendición de cuentas. Ese es el procedimiento cívico que debe realizarse en un condominio ante una situación como esta. Pero lo primordial es tener las pruebas de eso que estamos aseverando, tener la información, conocer que eso que nosotros estamos sospechando es cierto, porque si no se tienen las pruebas o al menos una evidencia de que eso es así, estaremos nosotros irresponsablemente creando un conflicto en la comunidad sin que ese conflicto exista. Y eso es muy importante, conocer, saber, interesante. En muchas ocasiones quienes tienen la posibilidad de gestionar, autoadministrar, realizan bien las cosas pero no las comunican, no guardan los soportes o pierden los soportes, pagan en efectivo, no piden facturas. Entonces a veces eso obedece a una mala práctica del desorden, una mala práctica administrativa, pero no necesariamente es que se está perdiendo algún tipo de dinero. Así que información, información, información y después acudir a estos procedimientos que están previstos en la ley de propiedad horizontal. Así damos respuesta al caso de Alivio Cairo en la mañana de hoy.